Luego de que el canciller iraní, Hossein Abdullayan, dijera en la ONU que si el ejército de Benjamín Netanyahu no cesa su política hostil en la franja de Gaza, su socio Estados Unidos no se salvará de las llamas. Joe Biden dio la orden de atacar objetivos en el este de Siria con aviones F-16. Ante este contexto, expertos en geopolítica confirman en que con las acciones de la Casa Blanca solo agravan aún más la situación en Medio Oriente y cada vez más está cerca el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Se cumplirán estas predicciones? Dos detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En medio de la tensión existente en Medio Oriente por la posibilidad de que el conflicto palestino-israelí se convierta en una guerra a gran escala, Biden tomó la decisión de autorizar a su ejército a bombardear dos objetivos en el este de Siria, cerca de la ciudad de Al-Bukamal. Específicamente, dos aviones estadounidenses F-16 atacaron instalaciones para la producción de armas y municiones. El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, argumentó que la operación se ejecutó presuntamente en defensa propia. Aseguró que la acción fue en respuesta a los ataques al personal estadounidense en Irak y Siria, que comenzaron el pasado 17 de octubre y dejó una víctima civil de ciudadanía estadounidense, así como 21 militares heridos levemente que ya se incorporaron a sus funciones. Austin informó que los dos objetivos neutralizados eran utilizados por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y grupos asociados, y que supuestamente Biden no busca echarle más leña al fuego al conflicto en Medio Oriente. Estados Unidos no busca el conflicto y no tiene la intención ni el deseo de participar en futuras hostilidades, aseveró el jefe del Pentágono a la par que amenazó a Irán abiertamente y lo culpó, sin presentar pruebas, de estar detrás de los ataques en contra de las fuerzas militares estadounidenses. Como dato importante de sus declaraciones, separó deliberadamente los ataques aéreos contra Siria del conflicto palestino-israelí. Sin embargo, es relevante recordar que se produjeron luego de que el canciller iraní Abdullayan indicara que si Estados Unidos no cesa de respaldar a Israel para arreciar la violencia contra la franja de Gaza, no se salvará de las llamas. En concreto, Abdullayan dijo lo siguiente. Les digo abiertamente a los políticos estadounidenses que ahora presiden las atrocidades en Palestina, no damos la bienvenida a la propagación de la guerra en la región, pero les advierto que si la política hostil en Gaza continúa, nadie estará a salvo de estas llamas. Para el periodista ruso Valentín Bogdanov, está claro de que la orden dada por el presidente de Estados Unidos de bombardear objetivos sirios sí está vinculada con el conflicto palestino-israelí y que además fue una acción deliberada. La principal tesis que ahora se promueve en el Pentágono es que los ataques infligidos a los representantes iraquíes en Siria no tienen relación con lo que está sucediendo en Israel. Este argumento es ingenuo e impotente, destacó el comunicador social. Bogdanov ironizó diciendo que la teoría del Pentágono, al menos, no lo creerán en ninguna parte, ni en Tel Aviv, ni en Teherán, ni en Damasco, ni en Moscú, ni en Beijing, incluso ni siquiera en Washington. Una cosa está clara, Estados Unidos ha vuelto a contribuir a la expansión del conflicto de Oriente Medio. Bueno, la violencia no son caramelos sueltos, no dormirás lo suficiente, ahora habrá una respuesta, que requerirá una respuesta tras otra, y cosas así en una espiral de escalada, advirtió. ¿Se acerca la Tercera Guerra Mundial? Según el observador político André Perla, la humanidad se encuentra a menos de un paso de la Guerra Mundial, siendo la única razón el giro de los acontecimientos a causa de la política interna de Estados Unidos que busca mantener a como dé lugar el dominio del planeta. Precisó que sería bueno que el gobierno estadounidense se detuviera un segundo y pensara, ¿es posible un liderazgo global? En un mundo quemado por las llamas de una guerra nuclear, allí no pueden pensar en nada porque simplemente no tienen una estrategia. Solo hay, prosiguió Perla, decisiones tácticas, cuyo único objetivo es obtener una mayoría de votos en el otoño de 2024. Este es el horizonte de planificación de la política estadounidense. Cabe destacar que el panorama interno del país es difícil para Biden. Para ganar las elecciones internas, los demócratas necesitan alguna victoria internacional, pero las situaciones en Afganistán, Siria e Irak no le añaden prestigio, ni mucho menos lo hace el proyecto ucraniano que tampoco se materializó. Biden calculó mal el plan para infligir una derrota estratégica a Rusia. Y para colmo de males, continúa el analista, las operaciones punitivas de Israel en Palestina provocaron una guerra contra Gaza, la cual también es difícil de ganar por parte de Estados Unidos y sus aliados internacionales. Simplemente, los demócratas están derrotados. Si los judíos en Estados Unidos se alejan del Partido Demócrata, los republicanos ganarán con un 146% de probabilidad. ¿Qué hacer en esta situación? Se preguntó el observador político, quien respondió, salir de la situación con una gran guerra en el Medio Oriente. Para que se entienda mejor este punto, Biden, quien ya está perdido, solo le queda un as bajo la manga, generar un conflicto en Medio Oriente, pero no contra los palestinos o jamás, sino con Rusia e Irán. Para estos fines, declaró Perla, se toman decisiones muy peligrosas. Estamos hablando de la ocupación real de Israel por parte de las tropas estadounidenses. Los marines ya han desembarcado y atacan objetivos iraníes en Siria. La respuesta, naturalmente, es la primera etapa. Serán ataques del movimiento chií libanés contra Israel y es mejor no adivinar qué pasará a continuación. Al parecer, en Estados Unidos simplemente no hay nadie que se dé cuenta de que Irán y la resistencia palestina, al igual que Siria, no tienen a dónde retirarse, alertó el analista. En esta misma línea, la periodista rusa Ina Afinogenova recordó que desde hace días han habido intensos intercambios de artillería en la frontera entre Líbano e Israel. Esto sin contar las amenazas del eje de la resistencia de Irán en sumarse a la defensa de la soberanía de Palestina en medio del apoyo económico y de armamento a Israel por parte de Estados Unidos. El canciller iraní, Abdolayán, recientemente se reunió en Beirut con el jefe del movimiento chií libanés y en Doha con el jefe político de Hamas. Durante estas visitas informó que el denominado eje de resistencia actuará en el momento oportuno si Israel no cesa su política hostil en Gaza. Lo que estamos viendo en los últimos meses es una dinámica general de guerra mundial. No es que estemos a un paso de ella. Es que parece que ya está en marcha, así sentenció Afinogenova, haciendo referencia a que si los chiíes libaneses deciden abrir otro frente contra Tel Aviv, se podría hablar de una suerte de guerra proxy entre Irán e Israel. Para la periodista, la Tercera Guerra Mundial comenzó desde antes, pero de manera híbrida con acontecimientos como la guerra en Ucrania, el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, el conflicto entre las dos Coreas, la violación al principio de una sola China en torno a Taiwán, entre otros. ¿Ya estamos frente a una disputa global por los centros de poder? ¿Está cerca el nuevo orden mundial? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Gracias.